Infestación maligna Relato escrito a base de vivencias de Lucas Julián Soto Adaptado por Avocatus para el Rincón Paranormal Lo que voy a contar ocurrió en la casa que alquilaba mi abuela paterna en Morón, Buenos Aires Yo tenía 5 años cuando ya se separó de mi abuelo y se fue a vivir sola Cada tanto íbamos con la familia para hacerle compañía Al ser un viaje bastante largo para recuperarnos del traje inrealizado nos quedábamos a dormir Por aquel entonces yo era muy chico Pero los sucesos paranormales que ocurrían en esa casa no los voy a olvidar jamás Algunos los recuerdo perfectamente Y otros me los recordaron años después La casa no era muy amplia Tenía dos habitaciones, el baño, cocina, comedor y un pequeño patio que tenía una puerta que daba justo a la cocina La puerta principal estaba ubicada enfrente de la que daba al patio Así que si uno entraba caminando podría ir directamente al patio cruzando el comedor y viceversa Mi abuela es una de esas típicas señoras que creen en las supersticiones y creencias populares Era habitual que en las visitas nos contara sobre historias de su vida en el campo O de cosas extrañas que vio o le contaron Casi siempre mis viejos tomaban esto como algo poco serio Pero al ser niño sentía una mezcla de temor y atracción por estos relatos Pero mis padres no estaban de acuerdo con que yo los escuchara Un día estábamos en su patio merendando Mis padres y mi abuela charlaban y yo jugaba con mis dos hermanas Cuando de la nada escucharon un sonido de cascabel Su origen provenía del interior de la casa Desde afuera pudimos ver como dos esferas chinas salían rebotando de la casa en dirección hacia el patio Esferas que la cultura oriental se les emplea para masajes corporales Mi abuela se asustó y juraba que las tenía guardadas en su cuarto Era imposible que cruzaran toda la casa hasta afuera Mi padre ingresó creyendo que alguien entró a robar e inspeccionó todo el lugar pero no faltaba nada Mi abuela nerviosamente se acercó a mis padres Les contó que algo raro estaba pasando en la casa desde hacía unas semanas Comentó que a veces de reojo veía sombras atrás ocho Que estas pasaban velozmente y desaparecían O incluso de noche mientras dormía se encendía una caja musical que tenía en el comedor Lo peor fue una vez cuando mientras salía de la ducha se miraba al espejo Vio un hombre todo de negro detrás ocho Pero cuando se dio la vuelta no había nadie En otra visita nos quedamos a dormir Durante la noche mi hermana se fue a bañar Mientras estábamos viendo televisión escuchamos los gritos desesperados de ella Nos acercamos al baño mis padres le preguntaron que que era lo que estaba pasando Que porque estaba gritando pero esta no respondía y solamente continuaba gritando Mi padre intentó abrir la puerta pero estaba trabada La forcejeó pero nada ocurría Estuvo a punto de tirarla abajo hasta que se abrió de golpe Mi hermana no paraba de llorar y decía haber visto un hombre de negro en el espejo del baño Y que cuando intentó salir la puerta no se abría Yo no entendía porque era muy pequeño y solamente trataba de calmarla Por supuesto que mis padres no lo creyeron Le dijeron que solamente era su imaginación Que eso pasaba porque mi abuela le contó lo que le había pasado a ella anteriormente Pasó un tiempo y ya había crecido un poco Mi hermana mayor se convenció a sí misma de que lo que había visto en el sanitario era producto de su imaginación Nuevamente nos quedamos a dormir en la casa de mi abuela Más que nada para hacerle compañía ya que vivía sola y con miedo Durante la noche mi madre dormía con mi hermana más pequeña Una bebé de dos años De la nada se desperta de la madrugada y sentía que algo pasaba Cuando vio a mi hermana no lo podía creer Vio algo negro Una mano negra con dedos largos que salía debajo de la cama Esa cosa estaba horcando la bebé Mi madre forcejió pero no lograba soltarla Mi hermana estaba morada cuando mi padre que estaba dormido se levantó e intervino hasta que la mano se esfumó Salieron corriendo a la calle pero dentro todavía estaba mi hermana, mi abuela echó Así que mi padre entró y me gritó Despertó a mi abuela y ella despertó a mi hermana Mientras escapábamos de la casa escuchábamos de nuevo las esferas chinas Sonaban los cascabeles pero esto era algo imposible Las mismas estaban guardadas en un cajón de ropero Salimos a la vereda y mis padres con mi abuela discutían que hacer No discutieron mucho porque en ese momento vimos que las esferas rodaron desde el interior de la casa Saliendo por la entrada quedaba la vereda Imaginen esto por un momento Estábamos en la calle a las 4 de la mañana Muchas opciones no teníamos Simplemente pasamos la noche en un hotel cercano Al otro día no quedó más remedio que ir a buscar nuestras cosas La casa estaba perfecta Las esferas seguían en la puerta de la entrada pero nadie se atrevió a tocarlas Juntamos nuestras pocas pertenencias y nos sentamos a organizar todo en el comedor Mientras que mi abuela preparaba algo para comer Todo estaba en paz pero yo notaba un miedo en la cara de mis padres Pero no entendía mucho lo que estaba pasando Al mediodía nos sentamos en la mesa para almorzar Ahí pasó algo que nunca voy a olvidar Tal vez crean que estoy loco Yo no creo mucho en fantasmas pero esto realmente me hace dudar Desde el patio trasero entró una nube de insectos Un enjambre de cucarachas y moscas que pasó sobrevolando todo el comedor Ubicándose justamente en la cocina Esta nube negra comenzó a tomar forma humana El olor que desprendía era repugnante La cosa daba fuertes alaridos guturales Fue tan aterrador que todos gritamos del miedo Con pánico escapamos de ahí Desde afuera noté que muchos bichos seguían adentro Y que estos se escondían por la casa Las esferas chinas ya no estaban Me costó reponerme de esta situación No había noche en la que no quería dormir con mis padres por este miedo Ahora yo lo tomo como algo que pasó Ya que jamás volví a experimentar nada tan extraño y paranormal Hace poco me enteré que mi abuela había encontrado las esferas chinas tiradas en la calle Estas estaban envueltas en un papel extraño Ella cree que lo ocurrido es obra de algún embrujo No sé si tenga razón o no Pero esa casa que alquilaba pasó por muchos dueños y todos la dejaban Incluso todavía sigue vacía Infestación maligna Relato escrito a base de las vivencias de Lucas Julián Soto Adaptada por avocados para el rincón paranormal Si quieren conocer más historias del mismo autor Los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Nos escuchamos en el próximo relato La voz Historia enviada por Manuel Adaptada por avocados para el rincón paranormal Hace unos meses atrás estaba estudiando en final de la facultad Cuando estudio tengo la costumbre de encerrarme en mi cuarto Esto para tener una mejor concentración y evitar que me molesten Alrededor de las 7 de la noche escuché la voz de mi madre llamándome Manuel baja No le di importancia porque decía va a seguir en lo mío A los minutos nuevamente me llaman con un tono más severo Manuel baja Ahí ya me pareció raro porque ya sabía que no me gustaba que me molestaran cuando estudio Necesitas algo respondí Pero no obtuve respuesta Como no me respondió seguí con los libros Pasan 10 minutos y me golpean muy fuerte la puerta de la habitación Enojado grité que qué es lo que quieres madre Estoy estudiando Pero con una voz tranquila me contesta Abre la puerta Me levanté de la silla y llego a ver por debajo del marco de la puerta Había una sombra que pasa rápidamente en dirección hacia la escalera Quedo unos segundos pensando en esa actitud rara de mi madre Como que no encajaba para nada en sus acciones Ahí me doy cuenta que para ese momento yo estaba completamente solo Mi padre estaba trabajando en otra localidad y mi madre se había ido con su hermana como a las 4 de la tarde Instantáneamente le mandé un whatsapp preguntando si todo estaba bien y dónde estaba A todo esto ya estaba con un miedo que me llegaba hasta los huesos A los minutos suena mi celular y era un mensaje de mi madre Llegó en una hora, todavía falta comprar la cena Me paralicé y tiré el libro y prendí la televisión y busqué un canal de música y lo puse lo más alto posible Para distraerme comencé a jugar con el celular En ese instante escuché nuevamente la voz de mi madre ¿Vas a bajar o no? Hasta que no vi que todas las luces de la casa se prendieron y escuchar la voz de mi tía no salí de la habitación No sé qué pudo ser lo que viví Pero tampoco me interesa saber más Por suerte ya nos cambiamos de casa y no vuelto a vivir algo paranormal La voz Relato enviado por Manuel Adaptado por Avocados para el Rincón Paranormal Augurio Relato basado en la anécdota de Guillermo Ariel Ramírez Adaptado por Avocados para el Rincón Paranormal Antes de comenzar con mi historia les comento que me llamo Guillermo Vivo en la capital y soy muy aficionado a la pesca Además que me ayuda bastante para descomprimirme de la rutina y la monotonía de la vida diaria Es gracias al mismo que conocí a distintas personas que comparten la misma pasión De tantos viajes realizados conocí a un tipo apodado al gallego Que sin inhibiciones al entrar en confianza me comentó su anécdota paranormal La cual es la que te comento Avocados En la actualidad el gallego ronda por los 55 años Pero su vivencia ocurrió cuando tenía 18 En esa época residía en el carril Departamento del interior de Salta Y solía ir frecuentemente a pescar al río Calvimonte El cual es una fuente fluvial situada a unos kilómetros del carril Algunas veces iba a pescar junto con sus amigos Y otras completamente solo Para llegar a la zona debía atravesar un arroyo de cauce mediano con un puente muy precario Fue en una de las ocasiones en las que se encontraba pescando solo en el río Ahí fue cuando padeció un hecho sobrenatural El gallego decidió quedarse toda la noche en la orilla para tener un mejor pique Y así sacar las mejores presas Recuerda que la noche estaba clara con un cielo estrellado Estaba un poco borracho ya que se había bajado sus tres vinitos Cerca de la una de la madrugada sentado en la orilla siente una brisa helada de viento También escuchan los pasos que se iban acercando a su dirección Se da vuelta inmediatamente y encuentra un gaucho parado junto a su caballo Este llevaba una vestimenta típica Pombocha, botas y un poncho Con un sombrero de ala ancha y una barba prominente completamente blanca Ambos se miraron por un segundo hasta que el gaucho le pregunta ¿Cómo le va compadre? ¿Qué le parece? A lo que el gallego respondió Aquí estamos pescando Quiero un trago El tipo antes de aceptarle el vaso volvió a hablar Qué linda hasta la noche Al terminar de beber nuevamente se dirige al gallego Ya es muy tarde para andar por acá Mejor vaya para su casa porque se va a poner muy feo El gallego lo miró extrañado pensando por dentro ¿Y a este qué le pasa? Sin embargo el gaucho le volvió a advertir que se fuera del sitio Acto seguido subió al caballo y se mandó por el río El tipo se perdió en el agua y no volvió a salir Lo único que pudo ver fue el sombrero del gaucho que se iba junto con la correntada del cauce Mi amigo quedó muy asustado sin poder creer lo que había visto Corajudo por el vino comenzó a llamarlo para que apareciera Pero como no le respondía el temor comenzó a crecer en su interior Agarró sus cosas, se tomó lo que le restaba del vino y volvió a su casa Cuando estaba apresurando el puente del arroyo se dio cuenta que comenzaba a lloviznar Así que apresuró el paso Para el momento en que llegó a su casa en el carril La llovizna se había convertido en una tormenta de aquellas Al día siguiente el gallego se entera que la magnitud de la lluvia había desbordado el río totalmente El arroyo había crecido de tal manera que se había llevado el puente por completo Hoy mi amigo piensa que él no estaría aquí de no haber escuchado al gaucho esa noche Augurio Relato basado en la anécdota de Guillermo Ariel Ramírez Adaptado por Abogados para el Rincón Paranormal Si quieren conocer más historias del mismo autor Los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Nos escuchamos en el próximo relato ¡Gracias!